Estamos esperando ya la carrera, medio ansiosos de que estamos con las motes la primera vez que vamos a correr acá y bueno, vamos a tratar de darle un mejor y que sea un lindo espectáculo. Bien, esta va a ser la cuarta fecha, ¿cómo viene el certamen para vos en las tres anteriores? Venimos bien, estuvimos siempre ahí peleando por la punta, siempre por alguna cosita, errores míos o algo que pasó, no pudimos ganar todavía, pero estamos y estamos muy cerca. Bien, ¿cuál es tu categoría, Diego? En el Zonal estoy compitiendo en la 110 estándar y 125 graduado. Bien, ¿cuánto tiempo hace que estás corriendo en el Zonal? Que arrancamos en el Zonal, arranqué el año pasado, cuando dejé el auto hice un tiempo las dos cosas, después a mitad de año tuve que dejar el auto y seguí con lo que es moto solo. Bien, ¿y cómo va en esta etapa de tu vida con las motos haciendo ya tu segundo año? Y aprendizaje, estamos aprendiendo, siempre es muy corto lo que vengo corriendo en moto, así que estoy aprendiendo, siempre todos los días se aprende algo nuevo. Bien, ¿cuál de las dos categorías te gusta más? Y arranqué en el 110, el 110 es una categoría divertida y el 125 también es una categoría que me gusta mucho y también vengo haciendo buena experiencia, estoy corriendo en el CAMP, también lo que es 125 graduado. Bien. Con resultados buenos, que es lo que es para mí, pero haciendo experiencia siempre y dándole para adelante. Bien, ¿la gente ya va tomando dimensión de que ahora este domingo van a correr todos ustedes en San Carlos y que va a ser la oportunidad para poder ir a alentarlos desde bien cerquita? Así es, vamos a estar corriendo acá, sería lindo que vayan a alentar los pilotos San Carlinos ya que somos varios y bueno, que están todos invitados a acercarse ahora el domingo 1 de julio a vivir una fecha más de lo que es el motociclismo zonal del centro, pero que sea un lindo día y que se vea un lindo espectáculo. Exactamente, en las tres anteriores hubo buena cantidad de motos porque bueno, sabemos que siempre todas las miradas se las lleva el CAMP, pero en el zonal también siempre hay una buena cantidad de pilotos y hay gente que lo acompaña, ¿no? Así es, se está viendo muchas motos, mucha gente a verlo, se está poniendo lindo lo que es el zonal, así que bueno. Siempre con la esperanza ahí intacta de hacer bien las cosas, ¿no? Ni hablar, siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible, siempre tratando de no golpearse y llegar todas las carreras, lo que es el zonal, para sumar lo más puntos posibles para el campeonato, lo que es la categoría 110 y en el 125 estamos ahí, estamos siempre, estamos haciendo experiencia, la verdad que estoy conociendo una moto nueva para mí, una moto que va bien. Bien, y bueno, y vas a estar en el circuito, como decíamos, por primera vez en el Juan Betí, que uno a veces lo tiene tan cerca, pero no siempre, bueno, se puede participar y hay actividad justamente en San Carlos Sur, ¿no? La verdad que sí, no hay mucha carrera acá, mucha actividad, pero sí, la verdad que contento, contento de poder correr acá en lo que es mi pueblo, ya que nos conocemos todos, ya me ha tocado correr en karting, pero bueno, en esta ocasión es en moto. Bien. Bueno, Grego, te deseamos lo mejor, a vos y a tu equipo, ¿querés nombrarlos, o querés contarnos justamente con quién estás trabajando? Bueno, muchas gracias, y sí, agradecerle a toda la gente que me ayuda, a todo mi equipo, que está formado por mi papá, Ibi Müller, todos mis amigos, la verdad que me dan una mano muy grande entre todos, esto lo hacemos todos juntos, llegamos, vamos todas las carreras juntos, tenemos un grupo lindo, la verdad que la pasamos muy bien en todas las carreras. Bueno, que se repita el domingo. Esperamos que sí, que sea un lindo espectáculo, y bueno, como dije antes, están todos invitados para ir a ver un lindo espectáculo. Gracias, Grego. Gracias a vos, y dejadme agradecer a toda la gente que me apoya, a Ibi Müller, que siempre me entrega una moto espectacular, que va muy bien, tanto en 110 como 125, a mi papá, que me da una mano muy grande, toda mi familia y mis amigos.